¡Suscríbete al canal! 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 Espérate a Goss el chispazo, ¿eh? Ah, vale, 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 Malu, Malu, se lo lleva a Malu. Vale, bueno, me paraliza, no pasa nada. Lo malo hubiera sido el crítico, ¿eh? Cuidado que el crítico hubiera sido bastante malo. Vamos con el rayo hielo, ahí está y el bomba germen. Esta vez, Goss es más rápido porque Malu está paralizada. Vamos, cárgatelo y ya está, Emolga fuera, genial. Vale, Emolga está fuera. Vamos, Goss ya sube nivel 60. Goss todavía sube nivel 60, todavía no. Vale, ¿es real, chicos? Sí, sí, somos muy reales. Vamos a ver. No piensas que eres todo especial y todo por eso. A ver, vamos a ver, vamos a ir haciendo cambios. Quiero subir también a Marvy de niveles. Así es que ahí está y Malu está paralizado. Así que vamos a cambiarla y voy a poner este A. A ver si subimos a todos a nivel 60. Por aquí abajo hay algo. Hay un oso luchando. Hola. Te ves bien con tus Pokémon, pero ¿cómo es tu grado de química? Vale, a ver. Vamos a ver el grado de química que tenemos. ¿Qué tienes? Vale, no es combate doble, ¿no? Ahí es. ¡Uh, electro! Un electrocio y soy volado. Bueno, da igual. Marvy puede con él. Marvy puedo con él, seguro. Marvy, onda ígnea. No falles, porque fallas. Bomba sónica. Vale, también falla. Vale, fallamos los dos. Vale, ahí está. Onda ígnea. Vamos. No fastidies. Vale, esta vez tampoco falla. Y ahora un garra dragón y ya está. Garra dragón y electro fuera. Vale, electro fuera. Podemos continuar. A ver. Vamos, 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 vamos. Vale, marvy ya nivel 60. Un golpe. Vale, sí, cambiamos. Star. Vamos con Star. Vamos, 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 vamos. Vale, metemos el chispazo. Vamos con chispazo contra ese Goldud. Vamos, Star, tú puedes. Y Goldud fuera. Genial, Goldud fuera. Vale, bien, ya está, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los pasos. Eh, uff. Un Nospas. Uff. Uff. Vale, saco con marvy. Vamos a ir con marvy. Venga, marvy. Intimídalo. Ahí está, bajamos a Zaki. Vale, 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 vale. Con calma, triturar. Me dimos, triturar y... Uff, aguanto. Ay, avalancha, que soy volador. Vale, aguanto bien, aguanto bien. Metemos otro triturar y Nospas debilitado. Vale, cuidado, eh. Tiene buenos ataques. Tiene buenos ataques. Vamos. Grun. Ya sube a nivel 60 como repartida de experiencia. Eh, y yo le saco un Bronzor, que... Vale, vamos a cambiar para Bronzor. Eh... Vamos a sacar a Esteban, sí. Vamos con Esteban. Venga, Esteban, tú puedes... Puño de drenaje, claro, está. Puño de drenaje. Vamos. A ver, ¿qué más? Fastíguate, me metí en Gnosis. Vale, confío en Esteban. Sé que se va a despertar. Sé que se va a despertar. En el segundo turno se despierta. Todos, todos rezando. No, me ha metido un rayo confuso. Esto ya no es bueno. Ya no es bueno porque me ha metido un rayo confuso. Vale, y si me despierto me puedo golpear. Vale, vamos a hacer cambio. Eh... Marvy. Vamos. Venga, entre dormidos y paralizados. Me la están liando. Me la están liando entre dormidos y paralizados. Vale, un psico rayo. Vale, metemos el Londra Ignia. Y Bronzor fuera. Vale, Bronzor debilitado. Genial. Ya está, ya está. Vale, ya está, ya está. Vale, 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 vale. ¡Ay! Pusión de un reactor. ¿Se mejor en la escuela que en esto? A ver, vale, no. ¿Por qué? ¡Eh, eh, 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 eh! El equipo actual. Vamos a curarnos. A ver, voy por aquí. Venga, vamos a curarnos. A ver, vale. Entramos ahí. Mover Pokémon. Y es hora de moverse, a ver, por aquí, te curas, vale, ahora este, ahí, ahí, muy bien, vamos, hay que curarse todos, hay que curarse todos porque ese combate seguro que va a ser durísimo, vamos, tú también, venga, 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 maldita sea, se tarda muchísimo, sí, eh, pero es que no hay otra. Uff, vale, he cogido el que no era, no pasa nada, ahora cogemos a Malu, Malu, ahí está, y vamos, bien, 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 ya está, vale, bueno, bueno, estamos curados y ahora vamos a ver qué pasa con ese equipo actual, a ver, nos movemos, vale, venga, vámonos para que me dejen de salir Pokémon de esto, que tengo que atacar así, que tengo que atacar, vale, bien, 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 vale, a ver, a ver, centrémonos, van a ser tipo agua, así que lo suyo sería sacar a Star de principio y por si acaso, a ver, si es un combate doble o algo, ponemos a Malu de segundo, a ver, vamos a ver, contadme cosas, te encontramos, a ver, no sé si es combate doble, no, es individual, vale, 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 combate individual, genial, a ver, vamos, vale, vamos a meterle el chispazo, está a nivel 53, yo creo que me lo cargo, creo que me lo cargo, vamos, vale, bien, 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 vale, bien, a ver, seguimos, seguimos, vamos, esto no puede ser, a ver, entonces ahora, sí, la otra seguida, no tan rápido, a ver, ¿qué tiene la otra? esta solo tenía una y esta no sabemos cuánto tienes, vale, uno también y el mismo, y al mismo nivel, vale, 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 pues entonces un chispazo, acaba con el chispazo, vamos, dale fuerte con chispazo, y ahí está, octigeri debilitado, perfecto, vamos, 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 aquí el agua debilitado, ¿qué? no me lucha, bueno, vamos a ver, derrotada y derrotada, creo que me voy a luchar y no, ¿qué es esto, Archie? bueno, espérate, para ser arrastrado, Darna, vale, para ser arrastrada, a ver, ¿cuántos tienes? este tiene que ser el combate duro, vale, 5, es combate doble, uh, uh, vale, vamos a hacer una cosa, porque el Wiskaz me da miedo de que pueda tener terremotos y demás, eh, uh, vale, chispazo para ti, y voy a intentar dormir al Wiskaz, vale, Wiskaz dormido, es que puede tener terremoto y estarle a hacerle muchísimo daño, vale, 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 a ver, chispazo, a ver, ¿cuánto le quitamos? vamos, se queda rojo, no sé si se cura, demolición, malum, vale, aguanta malum, y este está dormido, así que nada, vale, vamos a atacar, chispazo, no sé si se va a curar, y le vamos a hacer un bomba germen para Wiskaz, vale, sí, se cura, perfecto, hace un restaura todo, lo que quiere decir que no va a atacar ahora, vamos, bomba germen, venga, 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 jaja, Wiskaz fuera, crítico de malum, bien, 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 vale, a ver, vamos, un Wailoo, wow, un Wailoo, cuidado, vale, le metemos chispazo, vamos, bien, y, wow, perfecto ese golpetazo, vale, vamos a hacer un chispazo contra ti, y lo que voy a hacer es un megagotar contra Wailoo, vale, un megagotar, así malum se recupera, además creo que le quitaremos muchísimo, uh, creo que le voy a quitar más, vale, 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 bueno, el Poliwatt fuera, quitamos a Poliwatt de encima, vale, Poliwatt fuera, genial, Vámonos, 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 a ver, ¿qué más tienes? Eh, wow, Samuroth puede tener ataques de tipo hielo y a Malo hacerle muchísimo daño, cuidado con el cabezazo feo, cuidado con el cabezazo que tienes, tiene restos, restos, cuidado, vale, voy a cargarme primero a Samuroth, eh, así que voy a meterle un chispazo y un bomba germen, Samuroth me da miedo poder tener ataques de tipo hielo y hacerle mucho daño a Malo, así es que, vamos a ir así, madre mía, que le he quedado con uno, con un crítico, vale, chispazo y fuera, genial, 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 vale, venga, ya está, ya está, ya está, nos quitamos a Samuroth de encima, vale, Star, nivel 60, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uh, Pulso Dragón, sí, creo que tenía movimientos, sísmico, si no recuerdo mal, que no me hace mucha gracia, así que lo que vamos a quitar es movimiento sísmico y el dragón es 85, no, sí, 85, vale, movimiento sísmico fuera, vale, ahí está y metemos Pulso Dragón, a ver, ¿qué me va a salir ahora? ¿A quién sacas ahora? ¿A quién sacas ahora? y un Rotom, vale, cascada, a ver, ¿cómo golpea? Golpea fuerte, es que no me gusta porque golpea fuerte, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, chispazo para Wailord y vamos a intentar dormir a lo que sería el señor Rotom, sonífero, vale, el Rotom dormimos, vamos a encargarnos de Wailord ahora, pero vamos a por Wailord, vamos a por Wailord, vamos, 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 venga, golpeale, jeje, y está Wailord fuera, y solo queda el Rotom que está dormido por ahora, vale, bien, perfecto, porque metemos chispazos, somos más rápidos que él y bomba germen y Rotom debería estar debilitado, ahí está y el chispazo acabamos con el Rotom, es más rápido el Rotom que está, cuidado, eh, cuidado que es más rápido, vamos, y ya está Rotom debilitado, genial, vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, increíble, vamos a ver, esto no ha terminado, vamos a Utopía, a Utopía, a ver, vamos bien, ¿no? Vamos estupendamente, todos nivel 60, me encanta, el combate ha sido bastante interesante, eh, Puerta Omega, ay, esto es un combate, no fastidies, a ver, ¿dónde lo hice si estoy? Esto es la pared de Aster, y esto es la Puerta Omega, que aquí puedo capturar entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hablar, no puedo creer que estemos a punto de acabar con todo un supergrupo de malos, esto va a ser un gran enfrentamiento, bueno, no lo gastes, parece que todos estamos aquí ahora, ¿cuál es el plan, Florina? Sigilo, oh, vamos, quiero entrar como un jefe, quiero entrar como un jefe y destruir este lugar con Doudreon, no es una buena idea, hay innumerables soldados allí, sin mencionar a sus jefes, tan buenos como somos, hay demasiados, vamos a tener que colarse, Darna, toma la medalla de este, la medalla de este miembro, con esto deberías poder alejarte de la Utopía sin causar demasiada atención, pero no intentes con el guardia allí, su ojo agudo puede detectar una placa falsa como esa, entonces tendrás que entrar desde el sótano, cuando entras, obtén acceso a la instalación Omega, desde donde se irradia la mayor cantidad de energía negativa, una vez que estés allí, lucha contra la persona más fuerte, es entonces cuando todos nos apresuraremos a ayudarlo como respaldo, los soldados no los verán venir porque su enfoque ahora estará en ti, una vez que comiences una batalla, muy bien, lo tengo, también, cúrate, vale, ¿cómo que me cures? ¿tú cura? no, no me ha curado, a ver, a ver, a ver, a ver, porque soy el cebo, cuidado que soy el cebo, maldita sea, ¿qué es lo que es? puertas de la Utopía Vega, solo miembros, que no sé, solo miembros, vale, no puedo pasar por ahí, por aquí que hay, por aquí nada, a ver, el primer Pokémon que nos sale aquí es un Raticate, vale, no sé si se atrapara aquí, es que me da cosa entrar, no sé si, luego no puedo salir o cómo va esto, vale, puedo salir, puedo salir, puedo salir, bien, entonces, vamos a ver, ¿qué es esto? una llave, vale, yo tengo la llave directamente, genial, este está dormido, está siendo despedido, está siendo despedido después de esto, eso sí queda algo de este lugar, después de que termine aquí, vale, se ha dormido, se ha dormido, vale, tengo la llave, vamos a hacer una postura, voy a capturar Pokémon que le aporta Omega, a ver, por aquí, venga, vale, segundo Pokémon que nos aparece, uh, Scrafty podría ser interesante, vale, a ver, pero vamos a ver con el tercer, a ver, tercer Pokémon, y el que puedo atrapar, vale, a ver, aquí está, vale, pues Scrafty, que no está en nada, vale, me gusta Scrafty, onda trueno, vale, lo paralizamos, bien, 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 está paralizado Scrafty, y ahora vamos a intentar capturarlo, vale, como veis he cambiado, he puesto la Master Ball abajo, estoy viendo que la voy a utilizar en algún momento, estaba viendo, digo, la voy a utilizar en algún momento y la voy a liar, así que la he puesto la última, por si acaso, vale, vamos a utilizar a Pokémon, aunque alguna Pokémon no creo que la atrapemos, está a nivel 51, así que no creo que la atrapemos, pero bueno, por intentarlo tampoco quede, pues atrapado, si antes digo que no, pasa, si antes lo digo, antes pasa, vale, a ver, vamos, y, ¿quién está en un nombre? Sí, nombre que le toca, Néstor, Néstor, vamos a ver, ahí está, Néstor, vamos, vale, Néstor, perfecto, vale, 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 nos vamos a quedar por aquí, ir a curar, para ir curado, porque no sé qué nos espera aquí dentro, bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, si os hagan mi canal, si os habéis hecho para no perderos nada, y espero veros en el siguiente episodio, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!